Ahora exploraremos dos funciones para comprobar si hay errores y qué hacer en tal caso dentro de nuestro modelaje financiero. Es tomado como muy buena práctica la utilización o la comprobación de errores en nuestras formulaciones matemáticas a través de todo nuestro modelo. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de modelo financiero los valores pueden afectar de gran manera a los resultados finales y si es algo que pasamos por alto afectará directamente a la toma de decisiones dentro de nuestros proyectos dependiendo a quién se lo presentemos. Es entonces por eso que siempre debemos estar comprobando que no tengamos errores y si hay un error mejorar la experiencia del usuario para que éste pueda identificar el error y saber cómo proceder a continuación. Dentro de ACRE utilizamos bastante en nuestros modelos financieros las fórmulas de C-error y la de S-error. Ahora, primero la C-error devuelve el valor que especificamos si una fórmula da como resultado un error. En caso contrario devuelve el resultado de la fórmula que hemos planteado. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar esto? Digamos que yo tengo un modelo completamente dinámico en el cual tengo diferentes tipos de unidades, diferentes inquilinos asociados a ese tipo de unidades y tengo una renta total. Puede ser caso que un edificio, un tipo de unidad específica tipo estudio, digamos, tengo una sola unidad y el inquilino la deja vacante. Es decir, tengo cero inquilinos. Y si dentro de nuestro modelo financiero una de nuestras entradas es los inquilinos y alguien coloca cero, eso puede derivar en un error. En este ejemplo, pues si ponemos 10.000 entre cero, vemos que nos da un error. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos dividir ningún número entre cero. Ahora, ¿cómo solventamos sobre este error? Fácil. Si aplicamos nuestra fórmula de si error, colocamos nuestro valor. Y si ese valor da error, ¿qué debería mostrar la celda? Pues debería mostrar, en este caso, cero. Es decir, mi renta por inquilinos. Cuando no hay inquilinos asociados a esa renta es cero. Ahora, ¿qué pasa si agrego inquilinos o quiero calcular sobre otra base de inquilinos que no sea cero? Pues se aplicará la fórmula que tengo dentro de si error. Es decir, b9 entre d9. Si coloco 2, veremos que será 5.000. Si coloco 3, se ajusta dinámicamente. Y así utilizamos si error. Ahora, ¿cómo colocamos ese error? Este comprueba si una celda es un error y devuelve verdadero o falso en tal caso. Y como ya sabemos, matemáticamente la interpretación dentro de Excel de verdadero o falso es 1 y 0. Así que podemos utilizar la función de ese error para hacer comprobaciones y realizar el chequeo de manera automática. Por ejemplo, si quiero comprobar o si tengo el mismo problema planteado en el primer ejemplo en el que estoy obteniendo un error cuando en inquilinos coloco el valor de cero para mejorar la experiencia de usuario, podríamos utilizar la función de sí para comprobar la prueba lógica. ¿Cuál será nuestra prueba lógica? Comprobar si la división del renda de inquilinos es un error. ¿Cómo lo hago? Con ese error. Aquí coloco la fórmula que evalúa si es un error. Y con mi función que está en estado dentro de mi función de sí, coloco. ¿Qué pasa si es verdadero? Coloca error. ¿Qué pasa si es falso? Es decir, si ese error resulta que no es un error, pues coloca OK. Y como podemos ver, como es un error, la división nos está dando un error, alertará al usuario final que hay un error. Es decir, que este valor no puede ser cero. ¿Qué pasa si pongo 2? Pues todo OK. Este tipo de chequeo de errores, usualmente los colocamos en columnas aparte, solo para chequear que la matemática dentro de nuestras funciones está correcta. Si el chequeo del error está OK, pues puedo seguir planteando cualquier otra función dentro de estos resultados en mi modelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!